La Jurisdicción Sanitaria y la COFEPRIS se encargan de realizar muestreos y análisis clínicos a los comerciantes de alimentos de los mercados de Izúcar de Matamoros, acciones que se realizan para la seguridad de los comensales que acuden con regularidad a degustar los alimentos. Mira, aquí nosotros buscamos una... De hecho, aquí normalmente en las instalaciones del mercado, constantemente, regularmente, Jurisdicción Sanitaria a través de COFEPRIS vienen a hacer muestreos a diferentes locales en donde ellos analizan el producto que están vendiendo y hasta ahorita todos los comensales han salido avantes, digamos, en estas supervisiones que hace la COFEPRIS y por lo tanto, sí consideramos que tenemos un buen nivel, consideramos que los productos que se venden aquí son de calidad, están en óptimas condiciones para consumo humano. Obviamente, nosotros, como área de industria y comercio, pues bueno, supervisamos algunas cosas, que los locales estén limpios, que estén en condiciones para que la gente pueda adquirir sus productos y nos coordinamos directamente con la Dirección de Salud, obviamente quienes son ellos los que llevan el tema del control, digamos, sanitario, digamos, en este tipo de negocios. En cuanto a los perros que andan vagando por los pasillos de los mercados, el director de Comercio, Luz Gavino Figueroa, señaló que todos tienen dueño, por lo que les pidió ser responsables y conscientes con sus mascotas. Sí, mira, eso es un tema hoy en día bastante, bastante complejo. Anteriormente, bueno, había las razias caninas. Hoy en día no se pueden hacer porque, bueno, ya los animalitos pues tienen sus derechos. Hoy nos enfrentamos pues a esta situación de que hay demasiados animalitos que andan en la vía pública y sí, obviamente, se convierten en un riesgo no solamente sanitario, sino de alguna agresión hacia los ciudadanos, ¿no? Y aprovechando este medio, pudiera yo hacer un exhorto a los ciudadanos, ¿no? Todos aquellos ciudadanos que tienen una mascotita, que tienen un animalito, pues que lo mantengan en sus casas, ¿no? En sus domicilios, para que no anden en la vía pública. Yo creo que ahorita, más que nada, es una campaña de concientización hacia los mismos ciudadanos para que a través de ellos podamos lograr un control de esta fauna, ¿no?, que anda en la vía pública. Productos frescos y de buena calidad, además de variedad de alimentos, se ofrecen en los mercados de Izúcar de Matamoros durante la temporada de cuaresma y el resto del año. En primer lugar, bueno, el mercado municipal ha sido una de las fuentes de empleo más antiguas, digamos, aquí en nuestro municipio. Y desde aquí en el mercado, bueno, pues tenemos gente que vive, digamos, de las actividades propias del mercado, gente de manera directa e indirecta, ¿no? Entonces, por eso, sí invitamos a los ciudadanos a que pudieran considerar al mercado como una alternativa, la primera alternativa de compra para sus productos, ahorita en esta temporada de cuaresma y en cualquier otra temporada. Aquí el mercado ofrece todos los productos, todo el año de cualquier temporada encontramos variedad de productos y sobre todo calidad y frescura, ¿no?, en los productos. Por eso es que nosotros nos atrevemos como directivos, digamos, de aquí del mercado, nos atrevemos a exhortar a la ciudadanía, sobre todo porque es el comercio local, ¿no?, y hay que apoyar el comercio local. Gracias. 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 Gracias.